De un escrito presentado el día de la fecha, 15 de abril de 2019 a horas 8.51, sumilla requerimiento de prisión preventiva por parte de la Fiscalía Supra Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario. Contra los investigados Pedro Pablo Kuczynski-Godar, Gloria Jesús Kisik-Wagner y el investigado José Luis Bernabola Niuflo. Bien, vamos a correr traslado de dichos escritos que entiendo han sido recepcionados ya formalmente por mesa de partes para poner la disposición de los señores abogados defensores a fin de que se pronuncien al respecto. Asimismo, vamos a poner a disposición del señor Fiscal Superior el escrito presentado por la señora Kisik-Wagner. Y le vamos a dar un tiempo... Vamos a... vamos... sí. Usted siempre siente como es una sola copia. Sí. No hay copia para las partes. Claro, vamos a... en todo caso, señor Fiscal, ¿ha traído copias adicionales? No, señor. Es lo que nos acaban de... Bien, son requerimientos que han pedido. En todo caso, vamos a suspender por breve tiempo esta audiencia para que la defensa o los abogados defensores puedan enterarse de los pedidos que está formulando la Fiscalía y puedan pronunciarse. ¿No? Porque entiendo, señor Fiscal, lo que usted está pidiendo es que esta audiencia no se lleve a cabo para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la detención preliminar en el entendido de que la Fiscalía a la fecha ya ha cumplido con formalizar la investigación preparatoria y formular un pedido de prisión preventiva contra los imputados. Eso es lo que pide la Fiscalía. Eso es lo que hemos pedido. Entonces, para efecto de que se puedan pronunciar los señores defensores, vamos a suspender brevemente esta audiencia. Si tiene las copias, si no, daremos el tiempo necesario para que los abogados puedan enterarse. Vamos a otorgarle 5 minutos en la medida que no hay copias.